Y un día a la semana, lo que suena en el 89.1 de la FM, son los datos del tiempo para los próximos días. José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. ¿Qué tal? A ver, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta hoy Mete Sojuela? Sus previsiones se cumplen. El fin de semana ha sido frío, más que otoñal casi invernal aquí en La Rioja, y sí, la nieve se dejó caer como augurabas, ¿no?, en los Pirineos. Exactamente. Entró esa vaguada de aire frío, descendieron las temperaturas. Fíjate que en la semana pasada, el día más cálido que fue el martes, alcanzamos una máxima de 35 grados. Y el domingo nos quedamos en 18. 17 grados de diferencia en la misma semana. Por otra parte, son situaciones que no son extrañas. Esos coletazos otoñales se pueden dar perfectamente en el inicio de septiembre, finales de agosto. Y aquí, aunque los copos no los vimos, o por lo menos no tuvimos apreciación de ellos, sí que Lorenzo nos enviaba imágenes ya de las primeras heladas, de esos charcos helados, que desde luego hacen intuir que el verano se acaba. Aunque ya poquito en poquito el tiempo va mejorando. El fin de semana, bueno, se notaba helada por Valdezcaray, por San Lorenzo. Estén esas fotos de Lorenzo. Y bueno, aquí nieve no, pero precipitaciones en forma de agua importantes también el fin de semana, sobre todo el sábado. Sí, sí, también ha caído bien, ha llovido. De hecho, en el resumen climático del mes de agosto, según las estaciones que tengo yo aquí en Logroño, y a esperar de los datos oficiales de ANED, ha sido un mes de agosto bastante húmedo. De hecho, no sé si recuerdas que ha habido muchas tormentas, que han dejado... Ya sabemos que las precipitaciones de las tormentas son irregulares, pero bueno, en conjunto ha sido húmedo y de temperatura. Aunque estaba siendo un agosto más cálido de lo habitual, esta entrada fría ha hecho que se normalice. Así que la media de agosto en La Rioja andará en torno a la normalidad, incluso un poquito menos. Ya veremos los datos. Ahora ya lo notamos también, las noches y las madrugadas más bien frías. Pero bueno, a partir de hoy, como comentas, vuelve la estabilidad y seguimos todavía en verano. Efectivamente, el anticiclón ya se ha instalado entre nosotros. Los anticiclones ahora en otoño dan estas amplitudes térmicas tan grandes, es decir, que por el día calientan mucho y suben mucho las temperaturas. Pero por las noches, al haber tanta estabilidad y ya haber más horas o menos horas de sol, más horas de noche, pues se enfría más la tierra. Y por eso las mínimas son más bajas, porque en situaciones de estabilidad con el anticiclón no hay mezcla de aire. Entonces, esa estabilidad anticiclónica de otoño hace que se den esas amplitudes térmicas altas. Y el fin de semana, pues sí, vamos a tener, casi te diría que un tiempo veraniego, porque la posición del anticiclón va a favorecer que en vez del noroeste, los vientos del noroeste que tenemos ahora, empiecen a entrar vientos del este que son más cálidos, que harán subir las temperaturas, sobre todo en el inicio del fin de semana, viernes y sábado. Sin embargo, ya el domingo parece que se retira un poquito ese anticiclón. Entra al noroeste, incluso algún frente puede rozar la región dejando algo más de nubosidad. Y sobre todo lo que notaremos es que las temperaturas sí que van a bajar otra vez. Bueno, y el lunes que hay que volver a clase, además se puede volver de momento. De momento va a ser presencial el inicio de este curso y habrá que ir a esa hora un poco abrigado. Sí, el lunes hará fresco, porque ya te digo que la entrada es el frente de más nubosidad y los vientos del noroeste hará que bajen las temperaturas y sobre todo el cambio entre el viernes, que podemos alcanzar esos 32, 34 grados de máxima, al lunes, que nos quedaremos en torno a los 22, 24, pues son diferencias que hace que ya tengamos que tener un jersey a mano, sobre todo para evitar los catarros. Sí, porque bastante tenemos con el coronavirus para que empezamos a confundirnos con alguna otra cosa. Sin duda, sin duda. Hay que tener cuidado, desde luego. José, cuídate mucho. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Hasta la semana que viene.